Ahora veré a unos nuevos clientes, los Hensley, que solo necesitan transformar una habitación. Me llamo Ryan. Soy Jonah. Tenemos seis hijos, desde el de 14 años hasta los gemelos de un año. Disculpen el caos en la recámara. Es terrible. Lo sé. Aquí es donde yo trabajo todos los días. Tu próxima cita, tu próxima cita está aquí. Intentamos organizarnos sin resultado. Usamos las paredes tanto como podemos, pero no, no ha funcionado muy bien. ¿Verdad? Hago renovaciones con poca demolición, pero a veces tengo clientes con un solo espacio que necesitan que funcione mejor para su familia. No tengo seis hijos, pero entiendo lo que es tener tanta basura en tu recámara, al igual que muchos padres. Y sé que puedo resolver este problema. ¡Soy Jen! Hola, soy Ryan. Es un placer conocerte. Hola, soy Jonah. Jonah, encantada. Qué gusto. Vamos a casa. Gracias. Hay una necesidad, hasta donde sé. Sí. Ok, háblenme de eso. Ya somos una familia de ocho, ha crecido. ¡Qué bien! De hecho, tenemos tres hijos biológicos y luego, como familia de acogida, avanzamos hacia una adopción con nuestra hija. ¡Aww! Y seis meses después recibimos una llamada sorpresa, ya que ella era una hermana mayor. ¡No puede ser! Y recibimos a los gemelos. ¿Es en serio? ¿Sí? ¿Seis niños? Seis en total. Que todos esos niños entraran en nuestras vidas y tener seis hijos ha sido algo increíble, pero eso hizo que mi oficina terminara en mi dormitorio. Sí. Muéstranmelo. ¡Quiero verlo! ¡Está bien! ¡Claro! Nuestra oficina y recámara. Es un espacio bastante grande. Sí, lo es. Solo no lo estamos usando bien. ¿Esta es tu oficina? ¿Sí? Esta es, de hecho, la máquina de coser de mi abuela. ¡Ay, qué linda! Y tengo un blog e intento escribir un libro. ¡Eso es asombroso! Y contar nuestra historia familiar y esto no está funcionando. Necesitas un espacio para ti. Sí. Y él está en esa esquina. ¿Aquí es donde te sientas a trabajar? No hay mucho espacio, la luz es mala, es difícil trabajar aquí. ¿Qué necesitan para que sea funcional para ustedes? Algún sistema de organización y que no tengamos que ver esto. Sí, algo donde poder guardarlo, aunque no sea perfecto, pero tal vez no tan... así. Sí. Sí. Ahora ni siquiera hay puertas para esto. Sí. Hemos tenido estos muebles por 12 años. Son de color chocolate y con esta luz todo se siente sombrío y oscuro aquí. ¿Los mismos muebles por 12 años? ¿Cómo te sientes en esta recámara? Algo caótica. Tenemos el área de lectura, la de trabajo, el área para dormir, pero nos encantaría hallar la manera de poder entrar y sentir paz. El objetivo es que cuando vengan aquí y cierren las puertas es porque están descansando muy bien. O siendo productivos, que entren en un espacio donde puedan olvidarse de... que tienen seis hijos. Será costoso. ¿Con qué presupuesto cuentan para esto? Creemos que entre 13 y 15 mil dólares. Perfecto. Pintura más clara y brillante, más madera, más textura, con sensación orgánica, mucho almacenamiento, que tenga mucha luz y listo. Tengo que hacer que este espacio sea funcional para dos personas con dos necesidades diferentes y que al mismo tiempo sea una recámara serena. ¿Sí? Nada complicado. Están en buenas manos. En estas de aquí. No pinten mis uñas. No. No.